¿Papá? ¿Qué? ¿Qué yo? A ver tú, la que no llega a poner salida. Porque mi esposo me está llevando a pasear, que era el parque regional, a ver a los leones, a los animalitos. Ojalá estés león, porque no está. Y ahorita estamos por salir de la casa, y que me está grabando. ¿Perdí? Yo me está grabando para que esta cámara vaya en la unión, y que todos vean lo que mi esposo hace. Todo por donde me lleva. Hola, hola, ¿cómo está querida familia? ¿Dónde creen que estamos? Pues por el título ya sabrán ustedes mismos a dónde estamos. Bueno, quiero compartir esta alegría junto con ustedes, porque estoy súper, ultra, mega emocionada. Y dije, no, eso lo tengo que compartir con mi familia, las personas que nos aprecian tanto y nos quieren. Y pues les quiero mostrar un logro más en mi vida, en nuestras vidas. Que se han realizado, que veníamos pensando que a lo mejor no se iba a hacer, si se iba a hacer, que haríamos siempre. Y pues se dio la oportunidad, gracias a Dios, y aquí estamos. Les presento nuevamente mi salón de belleza, que con mucho, mucho cariño lo hicimos. Hernanditos me echaron mucho la mano para que esto se realizara. Y pues aquí estamos nuevamente trabajando, ya se había perdido la esperanza de que se iba a volver a trabajar. Pero aquí estamos, aquí está, les presento el nuevo salón de belleza. Bienvenidos a Rodríguez Salón. Y bueno, lo que estarán viendo son algunas imágenes cuando se inauguró el salón, junto con familia, Hernanditos, amigos, que también los aprecio mucho, que pudieron acompañarnos ese día, mi hija mayor, obviamente, con su esposo, estuvo aquí. No pudo estar en mi familia, pero pues, por razones, no pudieron estar conmigo, pero todos compartieron esa alegría conmigo. Ahora, para los que se preguntan, ¿cómo que una hija mayor? En un video está donde la estamos presentando, junto con nuestro nietito. Ahí está, la pueden ver y ya sabrán el por qué le decimos nuestra hija mayor. Y bueno, querida familia, como ustedes se dieron cuenta, ¿cómo estaba o cómo fue que empezó el salón de belleza? ¿Dónde iniciamos? ¿Cómo es que después acoplamos un cuartito para realizar, para tener un localito, para tener el salón de belleza? Y en estos tiempos, pues ya no sabíamos si por los videos podía seguir trabajando o ya no, pero le dije a Hernanditos que yo quería seguir trabajando, por lo menos los días que nos salíamos a Michoacán y toda la semana que él trabajaba, que yo quería seguir trabajando también. Entonces, él dijo que estaba bien. Gracias a Dios se dio la oportunidad de buscar un local. Se encontró, se encontró este hermoso local que ahorita nos estamos ubicando. Gracias, gracias. Gracias de verdad a todos los que nos apoyan, los que nos ven y gracias Hernanditos por esta hermosura de salón que hiciste que se realizara, porque pues ya no sabíamos si iba a poder trabajar o ya no. Y aquí estamos. Que si nos daba miedo, claro que sí, tuvimos ese miedo de pensar, se va a funcionar este negocio, se va a volver a dar como años atrás, porque aquí se tiene que pagar una renta. Aquí sí tenemos que dar mensualmente su renta, pues pagar todos los servicios que se requieren aquí. Y pues, no quisimos quedarnos con eso de decir, pudimos haber hecho y no lo hicimos. Una de las cosas que tenemos entre los dos, voy a decir que los dos, es que somos arriesgados. Entonces, queremos, hacemos y vemos si no funciona, pues buscamos otra solución. Pero aquí estamos y yo sé y siento que se va a lograr esto. Esperemos en Dios que así sea. Pues no puedo decir más, mi querida familia, mi emoción es tan grande que yo esté aquí trabajando nuevamente. Y pues de alguna manera digo, tiene que, tenemos que poder con esto. Porque anteriormente, pues era mi casa, era un cuartito que había habitado para el salón. Y ahora, pues, es algo que tenemos que pagar por tener. Pues prácticamente ya está todo lo que tenemos. Todavía nos falta comprar otra silla, algo parecida para acá. O quizás que sea un sillón, el que compremos. Porque ahí está incómodo. Pero, este, es lo que nos falta. Pues colgaré. A este lado es, pues es el sofá cama. Nada más hay que hacerlo, pues el sofá. Para que se ponga ahí como si es sala de espera. Y ahí está ya el lavabo sin ninguna llave. Ni conexión. La silla de papel de Q. Y acá, el de las uñas. Y ya. Y pues bueno, ustedes saben de dónde vengo. Soy una mujer purépecha. Y todos estos logros que estoy logrando o estoy realizando, es para mí un triunfo. Un triunfo que digo, que para ser como yo era, porque yo me conozco. Hernandito sabe quién era yo. Cómo era yo de tímida, no querer convivir con nadie. Este, por el temor de que se burlaran y cosas así. Pero pues, echándole ganas. Todo eso queda atrás. Claro que la humildad no se debe de acabar. Eso sí, las enseñanzas de los papás siempre tienen que estar aquí, aquí. Y obviamente poner en práctica todo eso. Entonces, mi querida familia, aquí estoy. Nuevamente emocionada. Como les digo, estoy muy, muy emocionada. Les presento mi salón. Espero que ustedes se emocionen tanto como yo. Todo esto que yo les comparto es que ustedes sientan la misma emoción que yo siento. Porque yo sé que ustedes nos aprecian tanto y por eso les presento todo esto. Y a la vez, como muchos de ustedes mismos han dicho, sirvo de inspiración. Soy ejemplo para muchas mujeres que le temen a muchas cosas. Yo hoy por hoy les puedo decir, aquí estoy nuevamente. Aquí está un triunfo más de la purechita. Y yo no puedo decir nada más que, gracias a Dios, por la capacidad que me ha dado. Y yo seguiré hasta donde Dios diga, ya, tus triunfos acabaron. Entonces, pues, échenle ganas. Sigan adelante. Si tienen sus sueños, realícenlos. Arriesguense. Y van a ver que todo, todo se logra luchando. Y bueno, pues, esa es la área donde realizamos uñas. Donde dejamos manos bellas. A nuestras clientas, a todas las personas que nos visitan. Pues, esta es nuestra área. Querida familia, les quiero compartir esta emoción. Otra emoción muy grande en mi vida. Que hace poco me dio la oportunidad, Dios, de que pasara. Y que se encontrara con una persona que es para mí muy especial. Y en el siguiente video estarán viendo que ya está en mi salón. Me he llegado ya a visitar. Tengo algunas fotos. ¿Cuándo fue el encuentro? Y pues, aquí estuvo conmigo. Muy especial ella para mí. Porque fue una de las personas que abrió las puertas de su casa. Y me dejaron entrar para trabajar con ellas. Esa oportunidad no se olvida. Porque no cualquier persona a lo mejor confía en alguien que viene de fuera. Y luego, luego busca trabajo. Entonces, con ustedes estaré compartiendo esa emoción. Y ustedes conocerán a esa persona muy especial para mí. Esto no solamente es el área de trabajos. Pues, allá donde ustedes pudieron observar. Pues, está en la área de cortes. Eh, área de peinados y maquillajes. Eh, pues, realizamos varios trabajitos. Lo que es peinados, cortes, maquillajes, alaciados, uñas, pedicure. Y entre otras cositas más. Así que, bienvenidos al salón de la purechita. Y, pues, bueno, este es un sueño más realizado. Es algo que no pensé que lo iba a tener. El otro salón sí estaba, sí lo arreglamos muy bonito. Sí lo acondicionamos. Pero tenía ese sueño de tener algo así con su recepción. Que, algo que representara el salón como un muro. Eh, los cristales, pues, con sus letras. Esto siempre lo había soñado yo. Siempre, siempre. Y aquí estamos. Es un sueño más logrado. Y, pues, querida familia. Muchísimas gracias por estar viendo este video. Que sea de su agrado. Que les sirva de mucha ayuda. Que sea inspiración para muchos de ustedes. Y, como les digo, sí se puede mientras luchamos. Siempre un triunfo es muy valorado. Así que, yo les doy las gracias. Compartan el video. Llenle like si les gusta. Les mando un fuerte abrazo. Muchos besos. Y nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.